El rodado fuerte por el medio del terreno, la bola siguió de hit al Prado Central, ya anotó encarnación desde la tercera, se detiene en segunda Castro. Sencillo remolcador para Juan Lagares, Hitman Reservas, el banco oficial de todos los dominicanos, 2 a 0 Águilas. Cuatro bateadores que han desfilado en este turno por las Águilas, tres se han envasado, ya uno anotó, dos están esperando remolque. Y conforman parte de una amenaza que se extiende en el episodio, así que tiene trabajo por hacer Armstrong, viene a batear Eric Mejía con dos en circulación. Cinco imparables ya de las Águilas.